Hola a todos. Hoy estoy inspirada en el estiramiento. Mucha gente tiene la intención de estirar, pero no sabe cómo. Y quiero enseñarles un estiramiento que no requiera nada. Yo no tengo banda, no tengo nada, porque muchos de ustedes se van a encontrar en la circunstancia de estar en un hotel, en un aeropuerto, esperando a alguien, pero no tienen una banda. Por eso me pareció importante aprender a hacer estiramiento del cuerpo sin necesitar nada. Solamente ganas. Las manos las entrelazamos y hacemos esto. Este estiramiento yo lo recomiendo antes de levantarse todos los días de la vida. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el día en que no lo pueden hacer. Por eso quiero que lo hagan todos los días de su vida y así vivan hasta los 110 años que las muñecas tengan este arco de movimiento que se va perdiendo. Especialmente en personas que tengan fibromialgias, enfermedades reumáticas de todo tipo, la extensión de la muñeca es de los movimientos que desafortunadamente vamos perdiendo con los años. Estiro, estiro. Esto a mí me duele. Este movimiento es necesario para poder hacer una posición de cuatro patas en el piso. Son muchos los ejercicios en cuatro patas. Para quienes sientan este dolor y esta limitación que siento yo, cuando se pongan en posición de cuatro puntos o cuatro patas en el piso, no pongan su mano así porque les va a doler, sino que la ponen empuñada y ponen el peso de su cuerpo en esta parte plana. Bueno, una estiradita de muñecas. Pensemos en una estirada para prevenir túnel carpeano. Aquí vamos a meter los flexores de los dedos uno por uno. Estiro flexores del meñique. Estiro dedo índice. Dedo medio, índice y dedo gordo. Y lo mismo con la otra mano. Esto mueve las estructuras al interior del túnel carpeano. Y quien tenga un nervio ahí medio atrapado porque trabaja en un escritorio o trabaja digitando todo el día, es una manera de ayudar a que el nervio mediano que esté apretado entre ese túnel logre moverse. Esto va a funcionar muy bien para todas aquellas personas que amanezcan a veces con sus manos dormidas. Estiro. Cápsula posterior del hombro. Este estiramiento creo que en ninguna parte lo van a oír porque solamente sale a relucir cuando una persona llega a fisioterapia porque le está molestando un hombro, porque tiene problema de cuello. Nosotras como fisioterapeutas sacamos la cápsula posterior y la ponemos sobre la mesa y a estirarla. La cápsula posterior está acá, en la parte de atrás del hombro y cuando hay dolor, cuando hay inflamación, es la primera que se retrae. Hace esto. Y bota el hombro para atrás. Ojalá fuera el hombro para atrás y uno quedara derecho. No, es solamente el hombro lo retrae hacia atrás y produce dolor y limitación del hombro. Cápsula posterior. En honor al doctor Mauricio Largacha, a quien yo adoro, mi especialista favorito de hombro, el doctor Largacha dice que este estiramiento no le gusta acá y no le gusta acá. estiramiento exactamente a la altura del hombro. Todas las personas que sufran de manguito rotador y bursitis de hombro, esto es una belleza de estiramiento. Estiro la cápsula posterior del hombro y al mismo tiempo estiro todo ese centro de la parte alta de la espalda que se tensiona tanto con todas las actividades de la vida diaria. Este ejercicio habrá quienes lo han visto así. ¿Para qué le ponemos ese estrés al codo? Pudiendo hacer el estiramiento de cápsula posterior sin ponerle nada de trabajo ni de estrés al codo. Pueden hacer esto con el codo en flexión y con el codo en extensión y empujarlo. Incluso puede ser de la pura articulación del codo. Ahí tenemos ya la cápsula posterior del hombro suelta. El trapecio superior. Este gran enemigo que tenemos acá arriba. ¿Cómo lo estiro? Porque fortalecerlo es muy fácil. Es subir los hombros. Yo bajo mi codo y lo proyecto hacia el asiento en el que estoy sentada. Y estando ahí estiro mi cabeza al lado contrario. Estiro mi cabeza al lado contrario. Regreso, miro al frente. Retraigo los dos trapecios superiores y a medida que suelto el trapecio me voy con la cabeza para el lado contrario y se va a sentir un alivio y una liberación de tensión de aquí, de toda la parte alta del cuerpo. Miro al frente. Tomo el aire. Abajo. Ya vengo viendo venir la pregunta ¿Por qué tomo el aire? Porque un músculo que está oxigenado se va a dejar estirar mucho mejor que un músculo que está con el nivel de oxígeno básico. Por eso hago así. Cargo mis músculos de oxígeno y en esa posición estiro. Estiro. Se debe sentir el estiramiento y como el momento y como el momento en el que la cabeza para pero no un dolor puro. Es un estiramiento es un dolor hasta agradable. Abajo. Con este codo jalo hacia abajo. Con el peso de la cabeza estiro. Miro al frente. Y nuevamente abajo. Estiro. Estiro. Listo. Vamos a estirar pectoral mayor. El pectoral mayor es el primer músculo que se acorta junto con la porción larga del bíceps en el momento en que una persona empieza a hacer esto. A jorobarse. Entonces, yo agarro mis brazos, entrelazo mis manos por detrás de la cabeza, pongo mi espalda derecha y llevo atrás los brazos. Esto se ve un movimiento muy natural. Pero no va a faltar de ustedes quien haga esto y diga miércoles, yo siento dificultad. Si una persona ya siente dificultad en hacer esto, esto considérenlo como una alerta roja de que está retrayendo ya el pectoral mayor. Suelto. Abro. No hago fuerza con la cabeza, solo me concentro en estirar este músculo. Es impensable hacer una rutina de estiramiento y pasar sin hacer un estiramiento del piramidal. ¿Cómo estiran el piramidal? Se sientan así. Ponen la espalda tan derecha como sea posible. Y el trabajo que tienen que hacer es esto. Llevar el pecho adelante sin redondear la espalda mirando al frente y deben sentir un estiramiento delicioso en la nalga. Ahí tomo el aire. ¿Por qué tomo el aire? Porque un músculo oxigenado se va a dejar estirar siempre mucho mejor. Tomo el aire y estiro. ¿Listo? Ahora, cruzo esta. Voy adelante. Una. Voy adelante. Dos. Y la última. El psoasiliaco es nuestro próximo actor. El psoasiliaco es un músculo que cuando uno se lo toca acá a nivel de la cadera es un musculito chiquito, pequeñito. pero donde él se origina es en todas las vértebras lumbares. Es una hamaca de este tamaño que sale de todas las vértebras lumbares y va volviéndose como triangular hasta que termina en un tendón que llega acá. Pero si se retrae y se retrae por permanecer mucho tiempo sentados, la implicación es un cambio en la posición de la pelvis y el cambio en la posición de la pelvis tiene una implicación que es un estrés de los discos intervertebrales, mucha presión entre los discos. Al tener mucha presión no pueden recibir buena circulación y al no recibir buena circulación pueden salirse de su puesto porque son flaquitos y empiezan a bailar. Ellos bailan en el espacio que está hecho para un disco que debería estar hidratado, apretado, bonito. El disco de la persona que está con la pelvis en la posición de retroversión que es la posición en la que se producen las hernias discales, ese disco se va a adelgazar, a adelgazar y cuando esté flaquito las dos vértebras pueden bailar porque el disco lo que hace es estabilizarlas, tenerlas una juntico a la otra y amortiguar todos los movimientos. Por eso los discos de la columna son importantísimos para mantener la juventud. Acostados boca arriba y lo dejo salir. Esto pues no es tanto para un aeropuerto pero sí en cualquier cama de hotel, en cualquier banca, en una bardita, solamente dejar la pierna colgando ahí. Se siente el estiramiento acá en la parte de adelante pero donde se siente no es tanto el beneficio, el beneficio es en toda la columna, en toda la articulación de la cadera porque es un músculo que así como tiene una función importantísima que es la flexión de la cadera para caminar, para correr, para todos los deportes también puede convertirse en un enemigo que le traiga uno o mil problemas. en el psoas ciliaco en personas con problemas y dolores de cadera es la primera cosa que tienen que estirar. Estando en esta posición sería una tristeza levantarme sin aprovechar para estirar el cuadríceps. El cuadríceps es este músculo grande que tenemos en la parte anterior del muslo que es el encargado de la potencia al caminar, que es el encargado de la fuerza de las piernas más adelante en la vida cuando necesitamos tener unas piernas muy fuertes para no caernos, para tener un buen equilibrio, para tener buena estabilidad. Este músculo es importantísimo y en todas las personas que tengan problemas de rodilla, artrosis, condromalacia, lesiones de meniscos, lesiones ligamentarias, este ejercicio tiene que ir en la rutina. ¿Qué les recomiendo? No pretendan hacer esto, observen mi talón. ¿Esto? ¿Van a sentir el estiramiento mucho más? Sí. ¿Pero van a poner a la rótula a sufrir? Sí. Por eso no me gusta. Yo prefiero hacer este estiramiento y sostenerlo más tiempo, hacerlo más repeticiones que obligaran la rótula a subir la presión lo suficiente para que pueda lesionarse. Entonces, seamos conservadores y hagamos el estiramiento así. Regreso. ¿Y cómo levantarme de acá sin mostrarles un estiramiento de sóleo, fascia plantar y tendón de Aquiles? Fascia plantar. Con la muñeca hago contacto de muñeca con punta de los dedos del pie que voy a estirar. Abro mi mano, agarro los dedos y traigo los dedos hacia mí. Hacia mí. Esto va a estirar toda esta membrana blanca que está en la planta del pie que se llama fascia plantar y que el día que resuelve doler pone a las personas a llorar del dolor. Y para terminar el tendón de Aquiles. Estirada esto. Esto. Trae los dedos hacia el estómago con la rodilla en extensión y hacen un estiramiento del tendón de Aquiles que me parece de los más importantes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles lo usamos en cada paso que damos en la vida. Y el tendón de Aquiles cuando se empieza a molestar, cuando se empieza a debilitar, no avisa. El tendón de Aquiles se totea de un día para otro, se revienta y a uno no le había dolido antes. Por eso el estiramiento me gusta, porque es aumentar la perfusión del músculo, aumentar la circulación para que vaya él haciendo su recambio de células musculares durante toda la vida y no se debilite. Este estiramiento considerenlo el papá de los estiramientos. Recuerden suscribirse al canal, porque suscribiéndose al canal van a participar en todas las sesiones en vivo con opción de hacer sus preguntas y espichen la campanita, clic, para que ustedes reciban la notificación e inmediatamente publiquemos todos estos videos que son tan importantes y que cambian para bien la calidad de vida de todos ustedes. Muchas gracias.